Y vamos a ver más de lo que ha ocurrido anoche, esta vez en la avenida Ayacucho. Peleas y escándalos en la vía pública. Personas en estado inconveniente que protagonizaban estos hechos en la calle. La policía llegó hasta el lugar, efectivos de tránsito y de varias unidades se dirigieron hasta la avenida Ayacucho para controlar la situación. Es lo que sucedía en horas de la noche, tras la challa de los comerciantes en el centro de la ciudad.